Oh, no puedo respirar, al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Y a donde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no siento bien Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuanto llore Ese es el precio que estoy pagando No te olvidaré Aunque sé que tú te irás Así que nada ni te detendrá Le pido a Dios que está en el cielo Que te vea belleza Y a donde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no siento bien Moriré, si no tengo tu amor 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 Hoy no puedo respirar Moriré, si no tengo tu amor Al saber que tú te irás Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré 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 Pradicador Moriré Factoría ¡Suscríbete al canal!